Y que rápido se va trasladando nuestra unidad móvil por las calles, sede de gobierno. Está Rubí Saavedra nuevamente en un punto de la ciudad de La Paz. Adelante Rubí, te escuchamos. Bueno Alexandra, nos encontramos en la Calatayud. Nos trasladamos hasta acá porque la policía departamental de la ciudad de La Paz se está planificando patrullajes con drones en zonas comerciales como es la zona de Calatayud para identificar a delincuentes. Estos operativos se van a realizar, por supuesto, por estas fechas especiales de fin de año. Lo tenemos también a Eric Rebollo, quien nos va a estar comentando más acerca de este patrullaje. Sí, muy buenos días a la audiencia. Estamos poniendo especialmente en la zona comercial carpas en diferentes lugares y la característica de esta carpa es que se va a realizar el patrullaje no solo a pie con los uniformados, sino también en aéreo a través del dron, viendo que hay una gran cantidad de gente que viene a realizar las compras de fin de año y también para precautelar la seguridad de los comerciantes. Entonces, mejorar la seguridad ciudadana y que no existan delitos especialmente de robo. La carpa está compuesta por seis funcionarios policiales. Tenemos también dos motocicletas y un patrullero. Y estamos acá también con la presidenta de la Junta de la Asociación de Comerciantes que están activamente con nosotros trabajando en este tema de seguridad. Algo que también vamos a innovar es que vamos a colgarnos de varias cámaras de las galerías en la central de monitoreo que hemos instalado para tener un control de todos los justos y evitar que se consuman delitos. ¿Van a estar todos los días, de lunes a domingo, por estas fechas especiales? Este servicio es interrumpido durante las 24 horas del día y va a estar durante la feria unos 15 días para realizar esta actividad. ¿Solamente van a estar acá en la Ciudad de La Paz o también va a haber este control en la Ciudad del Alto? Esto estamos realizando netamente en la Ciudad de La Paz, en toda la área comercial que comprende la Uyustos, la Calatayud, la Buenos Aires, la Eloy Salmón, la Plaza Eguino, todo el lugar comercial que tenemos para dar seguridad a la gente. ¿Cualquier queja entonces el ciudadano se podría acercar para también revisar en las cámaras de los drones? Sí, cualquier circunstancia, cualquier comisión de delito o falta, acá está la policía a través de las carpas para poder socorrer a nuestros ciudadanos, prestar el auxilio correspondiente y prevenir, como hemos dicho, principalmente que se cometan delitos y faltas. Por supuesto, también está al servicio las motocicletas que estaba mencionando, como también la patrulla, en caso de poder, digamos, alcanzar al delincuente. Sí, es decir, una vez que nos veamos a través de las cámaras de la comisión de un delito, la reacción tiene que ser inmediata. Sabemos que muchas veces el vehículo puede tardar un poco, pero lo primero serán las motocicletas que entrarán en acción y después posteriormente el vehículo para transportar a la unidad correspondiente de la atención de un delito. Bueno, muchas gracias. No sé si nos podría hacer, por supuesto, una demostración con los drones. En unos instantes, ahorita vamos a preparar y lo vamos a realizar para que vean cómo está el equipo y el drone. Si podemos pasar a la carpa, vamos a ver cómo se hace el trabajo. Cómo salen las imágenes a través del drone, cómo se hace el patrullaje. Y vamos en minutos más, después de que vean cómo se transmite directamente a esta central, toda la información y vemos y controlamos todas nuestras avenidas principales a través del drone. Y si hubiera cualquier anormalidad, inmediatamente la policía va a reaccionar y constituirse al lugar para socorrer o prestar el servicio correspondiente a la ciudadanía. Por supuesto, todo esto queda registrado y cualquier tema de quizás revisión después de días lo podríamos hacer. Claro, una vez, principalmente esto es prevención, pero si no se hubiera podido prevenir la comisión del delito, tenemos acá como una evidencia de la comisión de algún hecho, las cámaras que están grabándose en nuestra computadora y se están almacenando las imágenes para cualquier situación que tengamos que acudir a ellas. Bueno, muchas gracias. Enseguida vamos a estar viendo la demostración. Estamos ya listos para estas fechas de fin de año. Por supuesto, Navidad, que ya se viene, estamos a pocos días. Gracias, Año Nuevo, también tenemos que tener toda la seguridad correspondiente y gracias a la Policía Boliviana Departamental de la Ciudad de La Paz, estamos seguros que hagan sus compras con total normalidad. Vamos a salir a la parte de afuera para que también podamos ver esta demostración. Ya están listos, como escucharon, va a haber dos motocicletas, motocicletas, también la carpa de control, como el patrullaje correspondiente, seis efectivos por unidad. Ya se está viendo que están haciendo ahí la prueba. Van a estar con los drones respectivos en diferentes lugares comerciales de la ciudad, por supuesto, como mencionaba, la Calatayud, Uyustus, Placellino. Las personas tienen total seguridad gracias a la Policía Boliviana. Entonces, hagan las compras tranquilamente, siempre con cuidado, por supuesto, sin llevar tantas cosas de valor por los antisociales. Entonces, ahora sí vamos a ver la demostración. Ahí lo están encendiendo. Y esto se realizará durante todas las fechas festivas, por supuesto. Rubi, muchas gracias. Estamos viendo en pantallas la demostración del uso del drone, que va a estar vigilando la seguridad. En las zonas más comerciales, en este caso, la Calatayud, la Buenos Aires, la gente comúnmente acude a estas zonas para realizar las compras de fin de año, las compras de Navidad. Drones como el que hemos visto hace unos instantes, si podemos tal vez pincharle más y menos a producción, para ver cómo se va a ir trabajando y cómo va a funcionar este drone, que está instalada por la Policía Boliviana y trabajada también monitoreada al mismo tiempo para resguardar la seguridad ciudadana en este caso. Ustedes saben, circula mucho dinero, se habla de mucha economía en este caso y es que, claro, la Policía Boliviana está implementando este tipo de trabajos en estas fechas de fin de año. Rubi, muchas gracias por este informe. La Policía Boliviana en este momento se encuentra a la altura de la Calatayud, en el macro distrito Max Paredes. 8 con 17 minutos, sí, 8 con 17, pausa. En primera impresión ya volvemos.